Bueno, Nacho, felicitaciones, inaugurá Zona 5. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, inauguramos después de bastante trabajo, bastante esfuerzo, pero gracias a Dios se dio, se dio, se dio. ¿Cómo nació esta posibilidad de poner una en comercio de marca deportiva? Es una tienda deportiva, hoy tenemos indumentar y calzado. La idea es poder ampliar todo eso, accesorios, lo que es anteojos, guantes, relojes deportivos y bastantes cosas más. Pero bueno, arrancamos con lo básico, que es indumentaria. Surgió, bueno, yo hice un video hace unos días que terminó teniendo más repercusión de la que pensaba. Yo soy un convencido de que cuando uno tiene ciertos objetivos hay que tratar de trabajarlos, aunque eso te haga salir de cierta seguridad en la que tenés. Y bueno, me animé, renuncié a muchas cosas y largamos y empezamos a trabajar, ¿no? Está bien, te jugaste. Menos jugué, sí, directamente. ¿Qué se puede encontrar acá? A ver, ¿para qué tipo de deportes? Bien, nosotros apuntamos a que el deportista de la cumbre se quede a consumir acá dentro del pueblo. Hoy podemos encontrar todo lo que es para running, para ciclismo y para la gente que también entrena en gimnasios. Tenemos musculosas, camperas, camisetas, también top deportivos para las mujeres. Hay, la verdad, una linda variedad. Y después para ciclismo tenemos calzas, remeras, chalecos de distintas marcas y calidades, ¿no? Están tratando de tener siempre surtiditos. ¿Precio más o menos igual que en la zona? No, sí, sí. Tratamos de, esta primera semana hay una buena, hay, largamos una promoción. Nosotros la pusimos en redes sociales. Este, largamos con una promo. Como, casi todas las prendas están en descuento, entre un 10 y un 15% de descuento. Por ejemplo, las calzas o jerseys de ciclismo están desde los 3.000 pesos para arriba. Y después tenemos camisetas de fútbol, este, distinto, o de entrenamiento desde 2.500 pesos más o menos. Son precios competitivos para arrancar. Y bueno, lo que nosotros consideramos que es lo justo también, ¿no? Proyectos son muchos, de ir mejorando, de ir ampliando. ¿Recién estás abriendo? Sueños tenemos un montón, tenemos muchas ideas. Que la propuesta nuestra es hacer que el deportista de acá de la zona esté motivado y que nosotros podamos ayudar en esa motivación y en ese proceso para cumplir los objetivos o los sueños que puedan tener. Hay muchas ideas que de a poquito los vamos a ir largando y, bueno, recién estamos comenzando, pero hay mucho, hay mucho para tener en cuenta. Bueno, Zona 5, entonces, en pleno centro de la cumbre. Zona 5, en la calle Tazano 75. Así que, bueno, los esperamos a todos. ¿Atendido personalmente? Personalmente por los dueños, como dicen. Felicitaciones, Nacho. Gracias, Sergio, gracias.